Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la charla de divulgación del mes de julio del Centro de Geosciencias. Hoy tenemos al doctor Oscar Carranza Castañeda. Él es investigador titular B del Centro de Geosciencias y posee el nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores. En 2018 se convirtió en el primer mexicano en ser galardonado con el premio Morris Skinner a través de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados. Debido a su sobresaliente contribución para integrar la colección de vertebrados fósiles, conformada por 20.000 especímenes y por alentar e instruir a sus alumnos. Este es un proyecto que comenzó en 1973 y que ha generado resultados importantes y datos nuevos y cruciales para entender diversos eventos geológicos y paleontológicos ocurridos en Norteamérica. A continuación los dejo con el doctor Carranza y su charla de divulgación de este mes. Bueno, buenas tardes. ¿Hay micrófono? Buenas tardes. Voy a tener la oportunidad de hacerles conocer parte de la investigación que he estado haciendo, especialmente sobre uno de los temas que más enigmáticos y menos conocidos son en México. Todo el mundo, cuando hablamos de porbocillos y descubrimiento de elefantes, nos vamos con mamutus y cosas por el estilo. Pero eso es lo más reciente. Lo que yo les voy a hablar es de los porbocillos más antiguos que se conocen en Norteamérica y especialmente los que conocemos en México. En principio voy a hablar del género gonfoterium, un animal que como ustedes pueden verlo representado aquí, es un porbocidio que se caracteriza por tener el cráneo muy bajo, un rostro muy largo, tiene colmillos superiores, muy cortos y colmillos inferiores. Además, este organismo, este elefante o este porbocidio fue colectado y conocido por primera vez en Oregon, en el Early Bastow, vean, quiere decir, 16 millones de años. Y posteriormente se diversificó y se destruyó hacia la parte este de Norteamérica. Sin embargo, uno de los registros más antiguos que tenemos es el de Centroamérica, aquí en la fauna de gracias en Honduras, que es el que en fin ya, este es de 7 millones de años. Esta disparidad en tiempo, de cuando llegó la distribución y el gran vacío de información que tenemos aquí en México, causó una serie de aseveraciones equivocadas. Y es exactamente parte de los resultados de mi trabajo de investigación. Ahora, ¿cuáles son los fósiles? Estos que les pongo yo aquí son los fósiles que se describieron en la fauna de gracias en Honduras. Esto que se describieron con un nombre científico diferente, Blicoterium friki, este y este otro, pero actualmente estos nombres han pasado a sinonimia y se les conoce como Confoterium. Si ustedes se fijan y observan bien, una de las características de estos animales es tener una mandíbula muy alargada, muy alargada, con unos colmillos largos también. Aunque en este punto yo no coincido mucho, no estoy muy de acuerdo en esto, inclusive en esta restauración. Sin embargo, es lo que existe actualmente y yo no he hecho la investigación completa. Otra característica que tiene es, ustedes pueden ver una pequeña estructura que está dirigida hacia atrás, que es el proceso coronoides. ¿Dónde he encontrado y dónde he estado trabajando yo aquí en México, de todo el material fósil que tengo? Básicamente mi trabajo se inició en San Miguel Allende, aquí en el estado de Guanajuato. Aquí aprendí, aquí saqué, aquí hice todo y de aquí empezó toda la historia. Este trabajo se expandió hacia el área de Michoacán, luego a Tecolotlán y finalmente hemos estado en una de las faunas más importantes que tenemos, que es la fauna de Juchipila en el estado de Zacatecas. Sin embargo, aunque aquí no lo subrayé muy bien, lo más notable, en el estado de California Sur hemos trabajado y hemos estado encontrando cosas muy, muy importantes. Pero sin embargo, lo más importante es el estado de Guanajuato y el estado de Zacatecas. Aunque para esta plática tenemos el estado de Querétaro, lo que hemos encontrado en Juchipila y el estado de Guanajuato. Ahora, esto es una representación. Esta es la localidad de Juchipila, una de las localidades de Juchipila. Estos son sedimentos fluviales que están montados sobre el sedimento de las cruces. Eso quiere decir que hubo un gran lago que está abajo y sobre este lago se ha depositado una secuencia estratigráfica de gravas, arenas y arcillas. Y sobre esta línea es donde, en la parte superior es donde encontramos el material fósil. De esta línea hacia abajo es una zona de transición. Para esta plática, me es muy importante explicar que es fundamental para los resultados de paleontología saber de dónde se colecta el nivel estratigráfico, dónde se colecta el especímen y conocer la secuencia para establecer una correlación de diferentes estratos. Ahora, como aquí lo ven, en esta secuencia estratigráfica, aquí tenemos la secuencia estratigráfica de Juchipila. Aquí tenemos una edad radiométrica de 6.5 millones de años y arriba de esto, perdón, abajo de esto es donde encontramos los fósiles. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos una edad radiométrica de 6.5 millones de años y abajo los fósiles, estos son más antiguos de 6.5 millones de años. Y el gonfotero lo encontramos aquí. A diferencia, en comparación con lo que están viendo de este lado, que es la secuencia estratigráfica del área de Tecolotlán. Ahora, ¿qué fue lo que primero que encontramos? ¿Qué fue lo que llevó a este tipo de investigación? Pues andábamos colectando ahí en Juchipila, en el área donde ustedes acaban de ver. Y entonces, mi señora esposa tuvo el mal gusto de encontrar esta cosa incluida en estas rocas. Y esta roca estaba aproximadamente kilómetro y medio o dos de la camioneta y me la tuve que llevar cargando y luego tardamos, se tardó ella en preparar el espécimen. Este espécimen es esto que ustedes ven aquí. Es un molar superior 3, perdón, un molar inferior 3 de gonfotero. Este fue el primer espécimen que nos dio la pauta para seguir haciendo la investigación. ¿Por qué razón? Porque más adelante les voy a enseñar otro espécimen que me hizo llevar a cometer varios errores en los siguientes años. Pero ahora, este espécimen que tenemos aquí, esto es un paladar. La parte del cráneo cuando llegamos y tratamos de colectar estaba totalmente destrozado. Pero aquí tienen los molares 2, molares 3 y estos son partes de los colmillos del mismo animal. Este es un gonfotero también, lo mismo que este, que son molares superiores, estos inferiores. Y aquí tenemos el molar in situ. Ahora, para estos animales hay una parte muy, muy, muy importante que son los colmillos. Honestamente, hace muchos años cuando yo empecé en los colmillos, no les daba yo mucha importancia. Este fue uno de mis errores de inicio. Sin embargo, aquí tenemos los colmillos que hemos colectado en Juchipila. Y estos colmillos son característicos de gonfoterium. Aquí, esta parte más oscura que le ven ustedes en esta sección y esto que le ven aquí, así como esto, es el esmalte de los colmillos, que es muy importante para la clasificación. Esta curvatura que le ven aquí y esta otra que le ven acá, esto es un desgaste natural del animal cuando usaba sus colmillos para buscar su comida, etc. Y esto que tenemos aquí son colmillos inferiores de otros animales que encontramos en Cofradía, también en Zacatecas, en los cuales aquí se ven una serie de muescas que el animal hizo cuando consiguió su alimento. Ahora, años antes o contemporáneo a esto, tuve la oportunidad con el INAH de ser invitado a colectar lana de Matamorce en el estado de Querétaro. Y para mí fue sorpresivo encontrar esta mandíbula. Fue sorpresivo porque esta mandíbula corresponde a un animal muy primitivo, que es el gonfoterium que estamos hablando. Como ustedes pueden ver aquí, vean la longitud de la sínfasis mandibular. Y aquí en este círculo rojo, hay esta muesca que indica el proceso coronario como un pequeño cancho, el molar 3, el molar 2, y los colmillos inferiores muy pequeños, no tan grandes y tan largos como el de Honduras, que además a ese no le creo mucho. Aquí tenemos otra, es la misma mandíbula, pero está vista en la superficie oclusal, en lo que he estado hablando, en molar 3, en molar 2, la sínfasis mandibular muy larga. Aquí tenemos el canal lingual y, sobre todo, observen ustedes los colmillos inferiores, qué juntos están y qué cortos son. Esta característica la van a ver ustedes totalmente diferente en las siguientes transparencias y en otros grupos. Ahora, todo esto para mostrar los resultados a la comunidad científica es necesario establecer una correlación estratigráfica. Es decir, qué relación tiene este fósil y estos estratos respecto a otros que hemos colectado. Y aquí tenemos esto, que es la fauna de Juchipila, las edades radiométricas, donde colectamos el ejemplar, y la landa de Matamoros, aquí, donde colectamos el ejemplar. Y cómo es, fueron eventos contemporáneos cuando estos animales estuvieron viviendo. En cambio, lo que les voy a presentar adelante, enseguida, es esta parte de Tecolotlán, que esto tiene otra importancia. En el caso de Tecolotlán, es una secuencia estratigráfica también muy, muy importante. Es uno de los lugares donde hemos encontrado muchísimos fósiles, pero más importante que todo son los primeros inmigrantes sudamericanos que llegaron a Norteamérica. En eso, esta secuencia estratigráfica está dividida en dos secciones. La sección inferior, que es la sección del Jemfilian temprano, que es de 4.89 millones de años aquí. Y esta parte es el Blancatardío, que es de 2.6 millones de años. El fósil que colectamos en Tecolotlán se encontró aquí. Si ustedes pueden ver la correlación, esto es 6 millones, 7 millones de años. Aquí estamos hablando de 4 millones de años, o sea, entre este especímen y este, hay 3 millones de años de diferencia. 3 millones de años que indudablemente causaron una serie de modificaciones anatómicas. Aquí, esto es un fragmento de un paladar de un confoterio colectado en el área de Santa María, en Tecolotlán, en donde pueden ver ustedes los molares, el molar 3, y el único molar que nos queda, el molar 2. Y aquí la parte de los cóndilos, este, el foramen magnum aquí, es lo único que pudimos rescatar, y además ni siquiera poderlo sacar del jacket para conservar las dimensiones que tenía. En cambio, en esta, esta es muy importante, esta es una mandíbula del mismo animal de Confoterium, pero esta mandíbula tiene 4.89 millones de años. Tiene por lo menos 3 millones de años más joven que las de Juchipila, pero lo más importante es, vean, la similitud de estructuras, uno, dos, los colmillos inferiores muy cortos, tres, la síndice mandibular demasiado larga, y todas estas líneas que he trazado aquí, que ustedes ven, fueron necesarias para poder decidir y escribir el artículo para demostrar cuáles son las modificaciones y de qué manera se diferencia este Confoterium de los Confoterium más recientes, que de los cuales les voy a hablar enseguida. Ahora, pero este especímen específicamente tiene una, tiene algo más significativo. Aquí, pues, este, esta hendidura que le ven, esta es artificial, esta yo se la tuve que hacer para ver hasta dónde terminaba el colmillo, y el colmillo termina aquí. Este es un carácter muy primitivo que lo diferencia de Rincotero en este gomazo. Por eso tuve que hacer esto para saber unir todas las evidencias científicas y poder demostrar la importancia y la antigüedad de este fósil. Esto que tienen aquí es, vean ustedes cómo los colmillos están demasiado juntos y el canal lingual. En la siguiente transparencia les voy a mostrar la comparación de las tres mandíbulas que he hablado. Esta, que es la de Landa de Matamoros, esta, que es la de Tecolotlán, y esta, la que es la de Tapasuma, la de Honduras. Esta es supuestamente la más antigua de todas. Sin embargo, una característica que tienen es, estos, el ángulo es inferior a 45 grados en todas. Este es uno de los caracteres diagnósticos de estos animales, además de los colmillos, la forma de disposición de los colmillos y la sínfisis mandibular. Ahora, esto que ven aquí son dos colmillos, este es demasiado roto. Pero creo que pongan un poco de atención y vean esta parte más oscura, esto, cómo aparentemente va girando, va haciendo esto, va a hacer esto. Y en este otro pueden observar las bandas de dentina, cómo están totalmente giradas, se ven mucho más evidente esa torsión que tienen. Esto, esto es sumamente importante porque el siguiente específico que les voy a mostrar, que es el género Ligotemium, una de las características que tiene es que los colmillos superiores tienen el esmalte con esa torsión. ¿Qué quiere decir esto? Que muy posiblemente en México se diversificó, y en Tecoloxlán específicamente, se inició la diversificación de estos animales, de gonfoteriums, a la transición a rincotere. Esa es la importancia de las faunas del centro de México. Es un área en donde hubo cambios transicionales de los animales. Aquí nuevamente les muestro lo que ya habían visto, la correlación de Juchipila, la de Landa de Matamoros, y ahora tiene más sentido aquí con las radiométricas, la de Tecoloxlán. Con esto es las tres evidencias que yo uso para llevar a cabo mis aseveraciones. Posición estratigráfica, fauna asociada y edades radiométricas. Ahora, ahora les voy a explicar no el siguiente paso evolutivo, no, un siguiente grupo que son los rincotereos. Ese rincotereo fue descrito en y específicamente déjame poner este es el rincotereo. Si ustedes se fijan, el cráneo es un poco más alto, el rostro es más recortado, pero aún conserva los colmillos inferiores y los colmillos superiores. Este carácter es lo que lo diferenciamos del anterior que les he explicado y este animal ¿dónde lo hemos encontrado? Michoacán, obviamente Guanajuato, obviamente en Sonora y en Baja California. Pero aquí quiero hacer hincapié en algo. El género rincotereo, el original, fue sacado por alguien alguna vez allá en el 1840, de Cacho y se lo llevaron el original y se lo llevaron a Génova. En Génova sacaron un duplicado. Nosotros nunca hemos visto, ni vimos, ni supimos quién lo colectó. Este se dio a conocer porque un investigador, Falconer, que es muy importante por Bocidios, fue el que lo descubrió, puso atención en el material de Génova y ahí lo descubrió. Entonces, este género, el género rincotereo, muy posiblemente se originó en el centro de México y específicamente en el estado de Tlaxcala. Yo puedo aumentar un poquito esta aseveración con el hecho de que los especímenes de Tecolotlán muestran caracteres un poco más avanzados, no quiero usar la palabra progresivos, más avanzados, que me sugieren colmillos de rincotereo. ¿Sí? Entonces, este género es uno de los que seguramente se originó en el centro de México, como aquí lo pueden leer, pero creo que es lo que acaba de explicar al final de cuentas. Ahora, aquí tenemos dos mandíbulas de dos, los dos rincotereos de los cuales les voy a hablar. El de arriba, este, se colectó en Sonora, en San José de Pimas, en Sonora, y este lo colecté en Michoacán. Si ustedes se fijan, vean el premolar 2, aquí termina, pero hay una prolongación de las sínfisis. En cambio, aquí el premolar 2 termina y luego el canal lingual se inicia aquí. pero otra característica es, vean los colmillos que juntos están sobre todo en este espécimen. Este tiene una antigüedad de 3.6 millones de años. Este, cuando se colectó en 1914 por un señor llamado Barnum Brown, lo colectó en Sonora, pero no tiene ni edad, ni fauna asociada, ni nivel estratigráfico definido. Por lo tanto, sabemos que es un rincotereo, pero no sabemos exactamente a qué se refería. Sin embargo, esos dos ejemplares, este lo encontré en Guanajuato, aquí en San Miguel Allende, y este lo encontré en Michoacar. Al hacer la comparación y el estudio de estos dos ejemplares, pude determinar uno, que son dos especies totalmente diferentes. Aquí pueden ver otra característica de las dos mandíbulas. vean, comparen la mandíbula anteriores, que eran totalmente alargadas. Aquí el ángulo es superior a los 45 grados. Aquí también, en este, específicamente, vean cómo el molar 2 termina y abruptamente cae en el canal lingual. En cambio, aquí el molar 2 está aquí y el canal lingual continúa y luego se inicia la sínfisis. esta característica es lo que me permitió escribir y determinar en el último artículo que se había publicado en julio de este año, en el cual yo digo que estas son dos especies diferentes, esta falconeri y esta referida a brownie, que se, eran, todo el mundo, todos los investigadores anteriores sobre este tema, habían supuesto que era lo mismo. Ahora, eso que tienen aquí son los dos cráneos de los mismos animales. He tenido la fortuna de que tuve la oportunidad de colectar este es el lingotero falconeri que está relacionado con la mandíbula de esto. en cambio el otro que está en el cuadro está relacionado con este, corresponde a esa mandíbula. Entonces, si ustedes me hacen favor y observan, se van a dar cuenta cómo en este la altura del, bueno, tomen en consideración algo, estamos hablando de fósiles que están aplastados, ligeramente deformados, entonces, pero deben ser un poquito complacientes, no estoy imaginando porque los medí, aquí termina el, digamos, los parietales de este, de este cráneo. Si ustedes ven, esto es mucho más alto de lo que es este y el cráneo de este, el rostrum, o sea, lo que es la cara es mucho más corta que eso, que es mucho más alargado, este es de Michoacán, este es de Sonora. Este tiene 3.6 millones de años y este medimos la edad por las cenizas volcánicas en el sitio donde lo colecté y este tiene apenas 3 millones de años. Esos caracteres son los que me han permitido determinar que esto se trata de dos animales que tienen edades diferentes y características diferentes. Aquí pueden ver nuevamente el de Michoacán, el cráneo y vean ustedes la mandíbula todas las diferencias que tiene. Como el rostro es un poco más alargado y el cráneo un poco más bajo que el anterior. Ahora, ¿dónde los colecté? Bueno, puse este mapa que aunque es un mapa viejo que me hizo el favor un gran amigo de hacerlo en el cual estoy mostrando aquí está San Miguel Allende. El área más importante de México que a todo mundo le importa en Estados Unidos menos a los de San Miguel Allende es esto. Es donde he encontrado la mayor cantidad de material fósil y esto me ha servido para estudiar y correlacionar todas las demás faunas que he estudiado. Esta fauna esta área es muy importante y es lamentable que en México no le pongamos mayor atención no en el aspecto de investigación porque hemos trabajado ahí 40 años y cada vez encontramos cosas nuevas. Por ejemplo este de Arroyo Airwash lo encontré hace no más de 6 8 años en cambio este lo encontré hace como unos 10 años y aquí tenemos el área más importante de todas que es el Rancho Locote en el cual hace apenas 2-3 años encontramos este espécimen que les voy a mostrar enseguida. Pero entonces Rincotereum Browne este espécimen de aquí como mencioné anteriormente el espécimen original se colectó pero sin fauna asociada sin nivel estratigráfico sin una edad determinada en cambio el espécimen este espécimen de aquí de Guanajuato del Arroyo Airwash me permitió determinar la edad precisa porque tenemos una edad radiométrica 2 la fauna asociada y separarlo lo más importante es demostrar que este espécimen es completamente diferente del espécimen que colectamos en Michoacán son dos especies diferentes ahora otro otra parte que voy a hablar es esto en paleontología si no tienes el nivel estratigráfico donde viene el material fósil no tienes nada tienes solo un hueso lo fundamental en paleontología para que sea válido el resultado de tu investigación es que tengas conocimiento pleno del nivel estratigráfico cuando tú llegas a un arroyo lo ves todo igual y solo ves tierra diferente pero solo cuando empiezas a colectar es cuando puedes ver qué animales hay de aquí para abajo qué fósiles hay de aquí aquí y qué fósiles hay de aquí acá eso es exactamente lo que hacemos entonces no llegas y coges de arriba de abajo de donde sea vas teniendo el cuidado de tener una selección de material fósil en diferentes niveles porque de otra manera no tendrías nada si tú confundes el material de aquí con el de acá no tienes absolutamente nada más que un montón de huesos y ese error es muy común y se lo voy a demostrar al final este aquí donde estamos estamos colectando el estegomastodón que encontramos aquí en Rancho de Locote este tiene una historia muy especial que es muy largo decirla pero cuando íbamos pasando vimos un fragmento de hueso lo vi empezamos a acabar y entonces aquí el doctor ahora ya doctor Adolfo está trabajando conmigo aquí tenemos esto es lo que cuando ustedes empiezan a acabar esto es lo que ven este sedimento pero esto es el hueso y esto que ven aquí no son piedritas son los molares entonces esto es fundamental cuando se colecta el material tener el cuidado de la anatomía comparada para saber a qué nivel estoy trabajando aquí es la parte este molar está sujeto a esta parte de la mandíbula en cambio esta mandíbula el molar está todavía del otro lado y todo este sedimento es lo que estamos cavando para sacarlo aquí tenemos otra transparencia en donde pueden ustedes ver con más detenimiento los molares que son estos y aquí una vez que hemos establecido cuáles son los límites del ejemplar entonces lo rodeamos lo partimos todo y empezamos el proceso que es la preservación que es envolverlo en yeso porque no se llega uno y lo saca ya lo vi me lo hecha la bolsa y me lo saco me lo llevo es un proceso que lleva tiempo en el campo para sacar esto nos tardamos dos muy largos días se pone papel de baño en todos húmedos en todos los huesos que están visibles aquí y posteriormente para poderlo sacar solo costales de yute con yeso es la única manera como hacemos un jacket y de esta manera ya que está establecido lo podemos sacar y no lo llevamos al laboratorio pero ahora esta es solo la parte de la colecta la parte de la preparación no quise poner transparencia porque no terminamos pero la parte de la preparación de este específico llevó más o menos un año prepararlo porque de aquí a que se seca se va endureciendo se va sacando se va preservando es lo que vamos haciendo pero volviendo a nuestra plática el específico lo colecté aquí este es el nivel estratigráfico donde lo saqué esta es la secuencia estratigráfica aquí lo pueden ver este es el estrato natural donde estaba el animal esto que ven de aquí de esta línea hacia arriba es toda la basura geológica es decir la erosión que ha ocurrido en el área se ha ido acumulando ahí y eso es lo que lo estaba cubriendo si yo lo encuentro aquí pues ya tendría dudas a qué nivel corresponde pero como lo encontré aquí en este nivel no me cabe la menor duda de que este es el nivel estratigráfico donde lo colecté ese es número uno número dos aquí aquí tomé parte de este sedimento lo llevé al laboratorio con el especialista de edades radiométricas y este este hombre me hizo el análisis de las cenizas volcánicas que están involucradas aquí esas cenizas volcánicas me dieron la edad de 4.8 millones de años esa es la edad que tiene este fósil pero además los caballos que son importantísimos en México y sobre todo en esta localidad de Rancho de Locote que me atrevo a decir que es el sitio donde se diversificaron los caballos y el caballo actual se diversificó y se originó en esta sección ¿por qué razón? porque aquí tengo un molar tres de un dinoipus mexicanos que es el ancestro de todos los caballos este lo encontré y vean aquí estaba este molar de caballo estaba aquí y el especímen de este gomazo donde estaba acá más la edad radiométrica y la posición estratigráfica no cabe duda que lo que la edad que se le asignó es la edad adecuada pero lo más importante aquí tenemos otra transparencia lo mismo un poco más acercado pero es la misma transparencia que ya les expliqué aquí tenemos el especímen esto es como ustedes pueden ver está parcialmente roto aquí es parte de la síntesis aquí tenemos molar tres molar dos acá pero una cosa muy importante este ya no tiene colmillos y en la siguiente transparencia en esta es el mismo ejemplar pero visto del lado aquí pueden ver aquí termina no hay colmillos esto ya es un animal más avanzado más progresivo en el cual lo hemos encontrado en sedimentos de 3.8 millones millones de años qué importa es por qué pongo tanto énfasis en esto de los sedimentos porque estando en el museo de los ángeles estaba revisando material de otro promocidio me encontré abrí un cajón y me encontré unos molares que fueron colectados allá hace 100 años 1929 por alguien bueno si es el nombre no tiene caso lo colectaron en Santa María Maja que se lo llevaron y está en el museo de los ángeles está relacionado con un molares de rinocerontes entonces los vi todo pero no estaba estudiando este grupo pero cuando estudié este y me encontré este ejemplar entonces me recordé aquellos y yo considero por el material que vi de Santa María Maja y este ejemplar considero una vez más que este grupo estecomastodón se originó en México este es el estecomastodón más antiguo de toda Norteamérica cuando yo escribí el artículo y lo envié a la revista de Nuevo México el doctor Gary Morgan me preguntó Oscar ¿estás seguro de esto? dice porque el registro más antiguo que tenemos en Nuevo México que tiene muchísimos de estos dice es de 3.6 millones de años el hogar este tiene 4.8 millones de años eso estoy seguro y está relacionado con denoipes etcétera entonces por eso me atrevo a decir que es el más antiguo de América de las faunas del Genville de América y finalmente aquí tienen una parte de un mapa San Miguel de Allende está acá pero pongan atención en esto tenemos dos localidades este que es el arroyo del Guache y este que es el arroyo de Arroyo Belén en Arroyo Belén es donde colecté el ejemplar ese que les digo que es el rincotero en Brownie pero en Arroyo del Guache colecté este esta es una vista del arroyo y este es el ejemplar que colecté si ustedes pueden ver aquí está en la superficie cruzal tiene molar tres molar dos pero ¿qué le falta aquí? perdón no tiene molar tres lo que le falta aquí son los colmillos no tiene colmillos esta es una de las grandes diferencias que hay de este respecto al otro y este es un animal muy viejo viejo de edad no estratigráfico viejo de edad porque todos los molares aquí están totalmente desgastados ontogenéticamente este animal es muy viejo pero estratigráficamente este animal es al menos casi un millón de años más joven que el que les mencioné anteriormente aquí tenemos dos vistas más de la mandíbula aquí lo ven ustedes de frente vean el canal lingual es mínimo uno dos los forámenes mentonianos aquí los procesos coronoides y los molares como está el canal lingual y otro aquí una vista lateral del mismo especímen donde ven ustedes la rama mandibular y solo el molar tres este este ejemplar es si hay un ejemplar en Nuevo México en el museo de Nuevo México que si le pongo este junto al otro no los distinguirían porque es exactamente el mismo animal por último dentro de la investigación que se hizo y no se hizo dentro de la investigación que se hizo y no se hizo en México antes se cometieron muchos errores sobre todo vinieron varios investigadores extranjeros y estuvieron haciendo colectando material fósil aquí y lo describían y echaban su 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 volada a ver qué especie era una de ellas es este ejemplar este ejemplar viene de Rancho Locote fue descrito por un señor llamado Dalquez muy respetable un gran investigador pero se equivocó y otro señor que era un vividor de la paleontología Mose estos dos encontraron este ejemplar pero ninguno de los dos lo colectó ellos tenían personal de Rancho que colectaba el material entonces no conocían el nivel estratigráfico esa es la gran diferencia entonces este ejemplar lo refirieron al género rincoterium que es uno de los que ya les mencioné anteriormente aquí pueden ver los molares pero el asunto es que después de haber estudiado este ejemplar este no es rincoterium y ellos no saben de dónde lo colectaron este se colectó en el mismo lugar donde yo colecté en el mismo nivel estratigráfico donde yo colecté el estegomastodon que les acabo de mostrar y entonces el género rincoterium no existe en esta localidad el género rincoterium no existe en esta localidad existe el género estegomastodon ese sí que es el estegomastodon primitivo que es el que les mostré ahora esta transparencia que les muestro aquí es el más reciente de todos los propositios que todo el mundo conocemos que son los mamutos vean ustedes la altura del cráneo y lo angosto de 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 la cara del rostro si vean este otro la altura el rostro muy alargado y sobre todo vean aquí la parte dorsal como las vértebras cervicales han crecido tanto que se ve como si fuera una resbaladilla los otros que le mostré estaban planos si ahora porque eso simplemente porque este animal tuvo que modificar todo esto porque estos colmillos llegan a medir hasta dos tres metros de longitud y la probosis eso pesa entonces este animal tuvo que adaptarse a esas condiciones en general eso es lo que yo les puedo decir de la importancia que tienen las localidades del centro de México les puedo decir que el centro de México es desde el punto de vista paleontológico apenas un área que estamos conociendo gracias si tienen alguna pregunta y sea la respuesta como sí muchas gracias gracias por la plática usted mencionaba la distinción entre si estaban presentes los colmillos o no para hacer esta distinción entre los ejemplares lo que yo me pregunto es cómo descartar dimorfismo sexual y que en un momento dado los machos tuvieran una característica y las hembras diferente y entonces se pudieran confundir sí sí que si la presencia o no de colmillos se debiera a dimorfismo sexual por ejemplo que los machos tuvieran colmillos y las hembras no vamos a hablar de dos vamos a hablar acerca de tu pregunta por lo que entiendo que me estás preguntando es uno tienen o no colmillos el que tengan o no colmillos no tiene nada que ver con el dimorfismo sexual el que tengan colmillos a través desde gomfoterium rincoterium y este gomastodon está relacionado con una vamos a llamar perdóname la expresión una forma progresiva de los animales una forma evolutiva entre comillas se olviden la palabrota esta de los animales ahora el dimorfismo sexual no un este gomastodon puede ser macho o hembra pero los dos tienen colmillos no tiene nada que ver si tiene o no tiene con el sexo del animal hay otros caracteres generalmente en proboscidios el dimorfismo sexual aún ahora en los elefantes se ve por el tamaño si el largo de los colmillos ese sí pero en estos no te podría yo mentiría si yo te dijera el dimorfismo sexual lo hemos definido por esto esto o esto no el que tengan o no colmillos se refiere a el género a la posición taxonómica que tiene si no en relación al sexo que tiene gracias y otra una segunda pregunta muchos de los hallazgos son dientes son molares no si y yo he leído no sé si esto es muy común que es posible encontrar material genético en los dientes más que en otros fósiles en otros restos óseos entonces me pregunto si ustedes han buscado material genético DNA en los ejemplares que han encontrado te conto la primera parte de la pregunta la primera parte efectivamente en México uno de los errores más comunes para estudiar promocidios es que es muy común vas caminando en el campo en lugares lacustres y vas a encontrar molares de promocidios completos o fragmentos y se han cometido una gran cantidad hay por ahí una investigadora española que había hecho cada barra basada porque ha descrito puros este molares aislados y si yo tengo un molar aislado de este gomastodon y de de ricoterium es difícil diferenciarlos es muy difícil diferenciarlos la mejor evidencia y sobre todo si son molares dos menos si lo más común para hacerlo son material que está integrado a una mandíbula eso es lo que se usa yo en lo personal si en el último artículo que describí menciono varios molares aislados y fragmentos de molares pero todos fueron colectados en el mismo nivel estratigráfico y relacionado con los fósiles que he mencionado eso es uno ahora la parte la segunda parte de tu pregunta no no hemos hecho estudios de DNA a nosotros lo que estoy haciendo yo es una pena decirlo esto lo debimos haber hecho hace 100 años y no se hizo entonces lo estamos iniciando a pasos eso sí con un avance increíble el conocimiento de nuestros depósitos paleontológicos eso sí pero hacer estudios de DNA a este nivel es muy difícil uno no lo hemos hecho uno en donde se está haciendo y posiblemente se haga pronto sería en lo que se refiere a ratones comparado DNA de ratones fósiles con ratones recientes eso sí pero en propósito muchas gracias doctor un par de preguntas que quedan ya que menciona la importancia de estas zonas tan ricas en fósiles cerca de San Miguel de Allende o en San Miguel de Allende existe algún programa o proyecto para la conservación de estas zonas o están amenazadas pues por algunos proyectos no sé me imagino como construcción has tocado uno de los puntos dolorosos de mi investigación hace un rato les mencioné San Miguel Allende y eso lo puedo jurar bueno lo he dicho en Estados Unidos en congresos internacionales y por los hallazgos que he tenido de San Miguel Allende me han dado grants apoyado en mi investigación etcétera San Miguel Allende es el área más importante de México en lo que se refiere a los últimos 10 millones de años no lo conocíamos lo conocíamos por errores como este este último fósil que les mostré pero actualmente ya no tenemos errores ahí ¿por qué? porque todos los fósiles que se mencionan se tienen en nivel estratigráfico de edad y fauna asociada eso es la ventaja que tenemos hace años no se tenía pero San Miguel Allende es el área más importante sin embargo hemos tratado de hacer un museo de paleontología por lo menos hace 15 años y no se ha podido realizar el último paso ya casi tenemos el diseño estratigráfico tenemos los mapas los planos todo el proyecto estructural de todo hubo elecciones cambiado el presidente municipal y el siguiente no quiso saber nada así que ese es nuestro México entonces ¿cuál es el futuro de San Miguel Allende? posiblemente casas no lo sé ¿esa era tu pregunta? no me hagas preguntas tristes perdón la tenía que preguntar aquí tenemos otra doctor muchas gracias por tu conocimiento con base en esto de la importancia de San Miguel Allende ¿no se podría promover o bien un parque geológico paleontológico o bien un área natural protegida o bien una ley que proteja esta zona? mira en México hay una ley paleontológica que te puedo decir toda la historia pero es muy larga y te morirías de risa pero existe la ley está el no sé el término pero el INA tiene el mandato entre comillas ¿cómo se diga? sobre esta ley sin embargo como tantas otras leyes no se cumple nada ahora dice Miguel Allende ojalá se pudiera hacer algo han venido he platicado los últimos seis siete presidentes municipales los conozco excepto uno que no quería ni saber de mí a todos los demás he sido amigo de ellos nos hemos llevado bien y han tenido la intención de hacer un museo pero por una u otra razón no se hace ahora afortunadamente en San Miguel Allende los nuevos dueños de la tierra que casi todos son extranjeros aún todavía no me impiden si necesito pasar a hacer investigación o colectar no me lo impiden tengo el beneplácito pero eso no es no es la solución la solución es que el municipio de San Miguel Allende fuera el que tuviera la autoridad para que eso no se construya y no se haga mira hace muchos años el dueño de lo que era de la tierra que donde está Rancho Locote me lo vendía yo no tenía dinero para comprar eso ahora ojalá me lo vendieran pero yo en aquel todo lo tenía si yo me hubiera hecho de esa propiedad te juro que Rancho Locote sería el museo natural más importante de todo el estado de Guanajuato porque actualmente los chiveros el que quiera va a escarba hace lo que le da la gana y si matan a una mujer y no llaman a la policía no va tú crees que van a ir por un fósil estamos perdidos este país necesita disciplina educación y sobre todo y ahora sí lo digo que nuestros gobernantes tengan un poquito más de cultura Dios en fin bueno creo que estaba en internet esto ya lo dije no me arrepiento además ya lo dije no me arrepiento porque es una lástima que no se pueda hacer algo para la gente de San Miguel como lo dije inicialmente San Miguel Allende y su importancia científica es más popular en Estados Unidos que en San Miguel Allende no es una muchas gracias doctor le agradecemos por tan interesante plática y pues ojalá que llegue a buenos oídos y también a personas que estén interesadas en la paleontología de México muchas gracias 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 gracias